No porque nosotros intencionalmente nos opongamos. Para las FARC es casi imposible firmar el acuerdo definitivo de paz con el gobierno colombiano el 23 de marzo. Tras una pausa de fin de año, las partes regresaban este miércoles a La Habana a negociar. Pero los rebeldes encontraron obstáculos en el diálogo. De parte del gobierno hay escollos tan importantes como es el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo. Y de eso no hay nada. El pronunciamiento choca con el empeño del presidente Santos de acelerar las negociaciones. Cuatro de los seis puntos de la agenda fueron parcialmente cerrados en medio de algunos retrasos. Aún quedan por definir el desarme de la guerrilla y la implementación y refrendación de los acuerdos.